El perro más inteligente del mundo, el Border Cali comprende una nueva orden en menos de 5 repeticiones y obedecen a la primera orden el 95% de las veces, esto es increíble, también es un perro de trabajo especializado en manejo del rebaño, es el mejor pastor, ganando diferentes campeonatos en esta especialidad. Y ni decir de los deportes caninos, siempre está en las primeras posiciones como obediencia, disc dog, agilidad y pastoreo, como compañeros del hogar son excelentes siempre y cuando se queme su desbordada energía, es una raza británica de tamaño mediano, desciende de calis autóctonos que se encontraban en las islas británicas, existen tres variedades, pelo largo, utilizado en concursos de belleza, pelo medio, se utiliza en pastoreo, agility y belleza, pelo corto, se utilizan en pastoreo, agility y belleza, pero pueden ser más nerviosos que las otras, por sus instintos de pastoreo quiere tener controlada su familia dando vueltas a su alrededor, antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.